Fue súper bonito, hasta el día de hoy seguimos en contacto, además él siento que fue muy responsable en el sentido de que me advirtió muchas cosas de más o menos cómo es la industria, de cómo tenía que ir, como siempre tengo que estar acompañada y me enseñó mucho en ese sentido, así que estoy súper agradecida, fue un proceso súper bonito y fue un honor trabajar con una leyenda, sí, fue increíble. ¿Te dio algún consejo en especial? Sí, yo creo que más que nada me dijo que nunca estuviera sola, porque por ejemplo yo en esa época, no sé, teníamos una reunión con él y yo llegaba sola y me muevo, soy como bien independiente en ese sentido, me dijo como no, tú no puedes llegar así a entrevistas y cosas porque después se pueden aprovechar de eso, como que te pueden ver sin experiencia y ahí ya tuve que armar mi equipo y todo y obviamente era súper importante, ahora tengo un equipo súper grande y son increíbles, estoy muy feliz y uno se siente mucho más segura. Gracias por ver el video.